Hola amigos, los saludo la Vena Fildes y recuerden que estamos con mi reto de 30 días, 100 burbis diarias por 30 días. Y hoy vamos para nuestro día 26. Ya estamos a 4 días de terminar el reto. Espero que ustedes se hayan motivado a hacerlo y si no se han motivado todavía están a tiempo para que lo hagan. Estamos quedándonos en 40 días y estamos aprovechando el tiempo en casa. ¿Qué necesitamos para nuestro reto? Solamente el cronómetro, que puede ser el de su celular u otro que tengan por ahí, para que vayan contabilizando el tiempo. Hoy vamos a arrancar en cero, les muestro. Cero, listo. Cuando yo le de iniciar, arrancamos con... ¿Listo? Están viendo en cero cuando yo le de iniciar, arrancamos. ¿Listo? Y nos cuidamos. Gracias. 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 Vamos a ver. Ok. 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 Cien. Uh. Ah. Ah. Como aire. Uh. Seis minutos con seis segundos en el día de hoy. Uh. Ya lo que voy a enseñar es el tiempo. Seis con seis. Se siente muy fuerte. Seis con seis. Vamos. Sí, ahora visualizarlo. Vamos. Seis minutos con seis. Seis. Yo se despongo. Recuerden que por el brillo de la luz casi no se deja. Espérenme. Se los muestro. Se me bloqueó el móvil. Seis. 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 Si logran verlo. Listo. Vamos muy bien. Seis minutos con seis segundos. Y recuerden que debemos ir anotándolo. Listo. Día 26. Seis. 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 Con cuarenta y ocho. Hicimos muy buen tiempo. Con porado. No. Hicimos más tiempo que ayer. Ayer lo hicimos en seis minutos completo. Listo. hoy nos llevamos 6 segundos más no importa hay que seguirle dando hay que seguirle intentando hay que metérsela toda y lo importante es que no se rindan se agita mucho el cuerpo se acelera nuestro sistema pero esa es la idea que ganemos fuerza, que ganemos resistencia potencia, que cada día estemos mejor a nivel cardiovascular a nivel de toda nuestra circulación listo, entonces vamos a estirar un poquito tiremos vas a bajarlo y vas a empujar recuerda que las burbies son un ejercicio muy completo en el que trabajas todo tu cuerpo en el que trabajas todos tus músculos están involucrados porque hacen una fuerza esos brazos esas piernas ese abdomen todo se trabaja cuando realizas ejercicio de burbie así que hace burbie con más frecuencia no importa empieza haciendo 5 3 2 empieza por 1 pero lo importante es que empiece listo baja y toca vuelvo vuelvo vamos toma el pie de frente lo que muchos me han preguntado es el porqué se les encalambra o entumece la planta de los pies recuerden que siempre estamos cayendo en punta y son 100 burbies nuestra punta que está cargando con todo nuestro peso entonces es normal que sientan ahí que se les está durmiendo también es importante el calzado un calzado que no sea ni muy blando ni muy tosco tampoco para que pueda haber un sostén del impacto cuando caigas y a la vez también que no es muy blando no se te doble mucho la planta del pie listo los resultados son muy importantes no las tienes que hacer seguidas puedes hacer de 20 en 20 de 5 en 5 pero lo importante es que hagan las 7 baja y toca recuerda que estoy en una fitness estoy con mi reto de 100 burbies viernes durante 30 días si quieres unirte ese es el momento si te gustan mis videos suscríbete comenta comparte dale muchos like si no te gusta puedes dar dislike todo eso se tarde del próximo nos vemos en un próximo video chao chao